Nicanca Clarisa Emma Villarreal, Nicanca Jesús Cristian Morón Hernández, Nicanca María de Montemayor, Nicanca Gabriel Morón Villarreal, Nicanca todos están presentes, Nicanca todos los que están aquí y los ausentes, Nicanca hoy día de los muertos y de los ausentes. Nicanca Maríaatu, Nicanca B ActиватьéSmilman, Nicanca Clicer, Nicanca Ese Encuentro un objeto no identificado, un árbol brillante. Quizás la manifestación debe ser algo paranormal, no entiendo. Invito al señor Aymen Nautal para que nos ayude a descifrar el significado de este objeto brillante, que se movía de uno para otro sin ninguna explicación. Y bueno amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal Jesús Morón Villarreal.